Oye, papá de la mancarilla está aquí ya porque no le llegó su cheque. Atención, Luis Sabina, a ver, corona. Mi amigo, le escribí un mensaje. Cuando él me responda, será viral la captura de la foto, claro, de la conversación del presidente y yo, porque no me creen. ¿Usted cree que yo soy amigo del presidente? Claro que sí. Ok. Es usted que es amigo de él. Ella usted no lo conoce. ¿Cómo que él no me conoce? Si sabe quién yo soy. ¿Cómo que? Papá. La realidad. En medio de la pandemia, que no todo el mundo se le pega a todo el mundo. Tú eres loco. Señores, vamos a seguir con el tema, soporte. Oye, qué escándalo tiene ese muchacho ahí, Goyo. Oye, qué escándalo. ¿Cómo es? Venga acá, ahí boicó, allá, ahí boicó. ¿Y cómo es? El otro programa. El otro programa que está afuera. Esto es increíble, señores. Gobierno anuncia nuevo toque de queda. La vicepresidenta, mírenla ahí. Que no hable cuando habla. Y cuando habla, ella no habla, pero cuando dice algo es fuerte. Oye, el Gabinete de Salud, coordinado por la vicepresidenta de la República Dominicana, nuestra amiga Raquel Peña, anunció que el nuevo horario del toque de queda para el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, Santiago Duarte, La Vega y Puerto Plata, será de lunes a domingo desde las 7 de la noche hasta las 5 de la tarde de la mañana, con un libre tránsito hasta las 9 de la noche, asegurando así un tiempo prudente para que los ciudadanos puedan llegar a sus hogares. Así mismo, estableció que el 24 y el 31 de diciembre, el horario del toque de queda será desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana y libre tránsito hasta la 1 de la mañana de los días 25 y el día 1 de enero. El decreto presidencial 698-20 también establece medidas que regulan todo territorio nacional, como la prohibición de ventas de bebidas alcohólicas a partir de las 6 de la tarde. Ahí está lo que la vicepresidenta nos informó hoy, que me levanté tarde. Le van a dar un brechecito ahí, los 25. Claro, déjame explicar algo. Para que se lo lleve el día. Déjame explicar algo. El libre tránsito es, si usted tiene una familia en Mata Larga y a usted le cogió lo tarde, 7 y media, 8, usted va para su casa con su familia, no lo van a detener. ¿Para dónde va para su casa? Siga. No piense usted que usted va a sacar ese eje de tripado y usted va a andar hasta las 9 de la noche dando carpetas. No. Eso es que usted es de Villarriba y están compartiendo en Villarriba y le cogió lo tarde y usted viene con su familión y hay tres durmientos y usted viene manejando. Ahí es que entra el libre tránsito. Voy para mi casa, ok, pero no es que usted va a venir con una botella de romo, borracho. Ahora no entiendo la parte donde dejan el 24 de diciembre fuera de libre de toque de queda. No, no, porque el 25 lo dejaron. ¿Es hasta la 1? El 24 no, el 25 tú lo leíste ahí. Pero hasta la 1, el 24, pienso yo. No, léelo bien, busca bien información. No lo dice, no lo dice, así mismo estableció que el 24 y el 21 de diciembre el horario de toque de queda será desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y el libre tránsito hasta la 1, el libre tránsito 24 y 25. Señores, va a tener que andar con un reloj inteligente para que le diga ya se está acercando la hora de usted llegar a su hogar. Hello, chico. Eh, hello. Señores, vamos, una llamadita, vamos a la llamada, ponme el número ahí, ponme el número ahí. Vamos a ver qué opina la gente. Vamos a la llamada, 809-725-0505. Se trancarán el 24 y el 24. ¿Está usted de acuerdo con esa nueva medida del toque de queda, sí o no? Yo creo que no se va a cumplir lo del rombo. No la venta, no se puede. Es que la venta de vida alcohólica después de la 6 de la tarde, eso no se usa, señores, porque el que quiere beber rombo, si llega a la 6 la prohibición, llega a la 5, usted está comprando una caja. Hello, buenas. Hello, buenas. Hola, lesa. Hola, ¿está usted de acuerdo con que, con este nuevo toque de queda que ha implementado la presidencia? No estoy de acuerdo porque el día del día primero y el 25 es más largo que el 24 y el... Y el 31. No está de acuerdo, la dama. ¿De dónde nos llama? De Vister Valle. De Vister Valle, joder, de Vister Valle. Venga acá, mi amor, y tú eres tan sensual así para hablar. Oye, oye, qué frecura. Señores, 809-725. Oye, 809-725-0505, vamos. No tienen 24 horas. Tienen 24 horas. ¿Eh? Señores, vamos, ¿usted está de acuerdo con que esta nueva ley... Incluso hay 25. Hello, buenas. Buenas. Saludos a su orden. ¿Cómo están, Néstor? La madre de Starlin. Estamos bien, Dios mío. La madre de Starlin. Mi señora, mucho cariño y respeto. ¿Cómo se siente? ¿Todo bien? ¿Cómo está? Estamos bien. ¿Está usted de acuerdo? ¿Ahora? ¿Está usted de acuerdo con este nuevo toque de queda? Claro que no. Yo está muy mal así. Está mal eso. Está mal porque la gente eso va a traer problemas, ¿verdad, mi doña? Claro. Así es. Un abrazo, un abrazo a toda la familia allá. La madre de nuestro amigo difunto Starlin, que siempre está con su apoyo, nuestra doña. Un abrazo. Señores, no, la mayoría de personas no están de acuerdo con que esta medida, porque está estricta, aparte de estar estricta, está como que se puede equivocar, sabiendo que es dominicano, ¿sí o no, soporte? Claro. Pero como confusa y la gente como que se está equivocando. Debieron decir. Hello, buenas. Sí, buenas. ¿Está usted de acuerdo con el nuevo toque de queda? Nunca he estado de acuerdo, para nada. Nunca. ¿Y por qué, dama? Porque la salvación es individual. Cada quien debe de cuidarse seguidamente y como va. Ok. Nunca, el virus de la influenza ha matado más personas que la que ha matado el COVID. Ok. En todo el mundo. Porque cada infección coge un órgano del cuerpo que usted tiene. Bueno, el programa religioso es a otra hora, yo creo. Sí. Muchas gracias por la opinión. No hay que escuchar la opinión y se le respeta también la opinión. Yo creo que la salvación es individual, es una parte religiosa muy entendida, pero creo, creo que el toque de queda se ha relajado en el sistema de que no se han puesto reglas más fuertes en el día. Porque vemos a la gente en esto, haciendo y deshaciendo en el día y en la noche, entonces que se implanta la rigidez. Claro, claro, claro. Es así. Yo pienso que lo que va a equivocar muchas personas y van a caer muchas personas presas es el libre tránsito, que no lo van a entender. Que no es ningún libre nada. Es un hombre muy, muy mal. Hello, buenas. Bueno, yo estoy de acuerdo con el toque de queda. ¿Está de acuerdo? ¿Desde dónde lo llama? Desde el Cotuí. Desde el Cotuí, la gente de Cotuí, que son de nosotros. ¿Está de acuerdo el caballero? Una pregunta, ¿hay Guinea todavía para allá? Sí, sí, yo hay Guinea. Señores, ¿está usted de acuerdo? Vamos a seguir con la llamada. Los ladrones, yo no creo que en Guinea. ¿Está usted de acuerdo que este nuevo toque de queda y el libre tránsito hasta las 9 de la noche, hasta las 1, 24 y 25? 809-725-0505. Es el teléfono 809-725-0505. En inglés también. Como Papá Tarima, en Facebook, en Instagram, en internet, en blog. Claro, Papá Tarima. Hello, buenas. Hello, buenas. Sí, buenas. Le habla Angie. Angie, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Está, está. Gracias. Feliz Navidad. Gracias, Ivana, a usted. Bendiciones. Solo para ti, ¿eh? Claro. ¿Está usted de acuerdo con esta nueva medida del gobierno? Claro que sí, claro que sí. Claro que cuidar, no me da. Por el bien de nuestra salud. Claro, claro. Así. Angie, tú sales, tú sales de noche. Fue, le cerraré el teléfono, ¿eh? No respondas eso, le dijeron. No te han dado tiempo, ¿eh? Señores, yo pienso, yo pienso que hay que explicarlo mejor. Para que usen que los dominicanos siempre pensamos. Tenemos otra llamadita. ¿Eh? También siempre pensamos. Son focada la línea de que. Ni si se puede, son focada la línea. Siempre oye, soporte. Siempre los dominicanos entendemos mal. Hello, buenas. Y siempre se arma una discordia. Hello, a su orden. Sí, hello. ¿Desde dónde nos llama? Desde San Francisco. San Francisco de Macorís. Ay, ay, ay. ¿Está usted de acuerdo con las nuevas medidas? La capital de la provincia de Ecuador. Sí, estoy de acuerdo. Claro, muchas gracias, muchas gracias. Está de acuerdo el caballero. Venga, ¿qué agosto va a ser 24? ¿Qué fue? ¿Están bien? A ver, a ver, me invitan. A ver, me invitan por una cenita porque imagínate. Oye, me ire yo. Hello, buenas. ¿Cuándo yo comencé un nuevo toque de queda? ¿A las 7 de hoy o mañana? Es desde hoy. Háganse de cuenta que estamos en toque de queda. Desde hoy. Sí, el decreto lo dice así Si usted entra a la página de Papá Tarima Usted va a ver el decreto ahí que lo pusimos Y entra en vigencia desde hoy Me parece eso Desde hoy, tiene que cuidarse Porque si usted no tiene que buscar nada en la calle Usted está tranquilo en su casa ¿Usted entiende? Cualquier lambedera, comidita Usted nos llama, nosotros llegamos y le hacemos la compañía Claro que sí No, no, eso es así Hello, buenas Saludos Mira ¿De dónde lo llaman? Esto es de Villafaro Villafaro Saludos ¿Está usted de acuerdo con el toque de queda? De ninguna manera No está de acuerdo, ¿por qué? Bueno, porque las medidas que se han tomado hasta ahora Por los gobiernos Es la que nos tienen con dos veces más contagios que China Sí Que ha sido fracaso, todo lo que se ha hecho ha sido fracaso No se ha tomado una medida para contrarrestar la situación Ok, ok Ok, muchas gracias caballero Villafaro, ¿de dónde es Villafaro? Eso es Santo Domingo Santo Domingo Ah Santo Domingo Somos nacional Somos nacional Somos nacional Nosotros lo buenas La gente que le dio La buena Eh, ya hablamos de la terrena ¡La terrena! Nos vamos para la playa Señor, ¿está usted de acuerdo con el toque de queda? Sí, sí Sí, sí, estoy de acuerdo con el toque de queda Mándame un saludito al corito tuyo que está por ahí A la gente tuya Un saludito En Instagram y en Facebook Mándalo por mensaje Señores Que te vamos a traer Que no es de bulto 809-725-0505 ¿Está usted de acuerdo con la medida tomada por la presidencia de la república? Nuevo toque de queda Nuevo toque de queda Y ahí llega como una letra Esa gente que editan, hacen las cosas bonitas A mí esa presidenta no habla Pero cuando habla Cuando habla Raquel Alvaje No Raquel Alvaje es la esposa Raquel Alvaje es la esposa La confunda Porque el problema Raquel Peña Ahorita votan a la visa Raquel Peña Señores 809-725-0505 Es la línea telefónica para que usted interactúe con nosotros Que usted le ve de mal Al nuevo toque de queda Que es para cuidarnos Yo pienso que Sea medida estricta o no Es para cuidarnos Para que usted no se muera Porque que no se le muere un familiar A las seis de la tarde No se vende El meneo A las seis de la tarde El meneo El chupe El chupe El chupe El chupe Si usted ve Un meneo Después de las cinco Hello buenas Buenas Hello dama ¿Desde dónde nos llama? De aquí de Ribera del Jalle Buenas tardes ¿Está usted de acuerdo Dama Con que ese toque de queda Empiece a las siete? Se ha modificado Como ahora Claro mi amor Que estoy de acuerdo Porque eso es para cuidarnos A todos Eso es para cuidarnos Ay muchas gracias Claro porque si no sueltan A todos Imagínate Claro No es enfermo Tú te cuidas Te cuidas mucho more Claro que sí ¿Cuántos años tú tienes? ¿Cuántos años tú tienes niña? Yo 45 Ah pero tú te ha cuidado bastante Ah pero se ha cuidado mucho Llega los 40 vivos A los 30 horas Yo creo que no va a llegar Mucha gente Señores Ya llegó al final Gracias soporte Gracias a la gente Que nos Vámonos con un merenguito De navidad En lo que nos vamos Dile que se goce un merenguito Vamos a coger la última Hello buena la última Hello Se cayó la tumban Vamos arriba Un merenguito No vamos No vamos Un merenguito Un merenguito Bebiendo ron Sin bañarse Un merenguito Un merenguito Un merenguito Porque eso era arte Que estaba secuestrado En este programa